¡La vida es un don de Dios! ¿Acaso quiere matar a todas las personas que van en silla de ruedas? Los discapacitados no son una carga para la sociedad. No puede eliminar todos los inconvenientes del mundo. Es peor que un abortista. ¡Cállese ya, bruja! No son temas comparables. Grandísimas mentes han muerto con la ayuda de sus médicos. Sigmund Freud, el rey Jorge. Si es bueno para los aristócratas, también lo es para la plebe. Me están llevando a la sociedad a una nueva ilustración, idiotas. Margot, sube. Solo Dios puede crear y destruir. ¿No tiene una religión? ¿No tiene un Dios? Sí que la tengo, señora. Tengo una religión. Se llama Bach. Johann Sebastian Bach. Y al menos mi Dios no es un Dios inventado. ¡La vida es un don de Dios!